Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a cada de tu equipo Atleti y Deportivo a la vez, partido que se disputará mañana a las 4 y cuarto de la tarde en San Mamés Otro derbi más que añadir a la lista, ya llevamos el de la final, el de Liga contra la Real Y ahora otro de Liga, el Atleti tiene que jugar este partido y dejar buenas sensaciones Sobre todo garra, actitud, presión, lucha, es lo mínimo que se le puede exigir al Atleti Tenemos la baja de Geray segura, la baja de Yuri, así que serán un 11 Imagino que con algún cambio, para dar descanso, imagino que Amuniaín, Berenguer Creo que el Búfalo será titular Sé que, fijos, fijos, fijos Geray, Unai Simón, Valenciaga Creo que también el Búfalo Y más o menos será un 11, entre comillas, bastante reconocible No tendrá nada que ver con el 11 que se jugó contra la Real Sociedad en ambos partidos Pero será un 11, algo diferente, pero bastante reconocible Vamos a enfrentarnos a un Alavés que necesita sumar muchos puntos Necesita la victoria Necesita ganar para mantenerse en la pelea Por la permanencia Y va a ser un partido muy complicado En el que el Alavés tiene que poner todo en el fuego Para sacarlo adelante, por lo menos puntuar Y la verdad, el Atleti, su propósito tiene que ser Dejar buenas sensaciones Terminar ese partido encontrándose a ellos mismos Esa es, creo que, la clave principal Ya vendrá la final Haré que centrarse en el partido de mañana Pero principalmente dejar buenas sensaciones Recobrar la alegría y la confianza en ellos mismos Que saben que, siguiendo las directrices que les da Marcelino Tienen bastantes posibilidades de De puntuar, de sacar puntos y de ganar partidos Así que ese es el objetivo Ojo, no va a ser nada fácil Porque un equipo Ya Alavés de por sí es peligroso Y cuando un equipo está a falta de muchos puntos Se vuelve muy, muy, muy peligroso También es cierto que es un arma de doble filo Porque también esa ansiedad y esa presión Puede irles mal Pero nosotros ahora mismo Tenemos que ir a lo nuestro La verdad que A mí me gustaría que se salvara la Alavés Por supuesto Pero ahora mismo Los tres puntos se tienen que quedar en Bilbao Sin ninguna duda Así que, sin más Como siempre digo Aopatleti ganó pierda Agur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!